Música Hola que tal amigos, acá nuevamente es Juguete Esculto con otra revisión de otra figura Transformers Hoy revisaremos al Autobot Double Spy Punch Counter Punch Esta es una figura vintage como pueden ver Acá tenemos a la figura en su modo alterno de vehículo Es un vehículo de color azul Puedo ver sus ventanas de color plomo pintadas Detalles en su parte delantera Ahí podemos ver el diseño de sus focos Acá también de unas luces, unos neblineros Sus ruedas son de plástico negro Las llantas interiores de color rojo Por su parte posterior Ahí tenemos lo que deberían ser la parte de las luces, pero no tiene nada diseñado Acá tengo una ventanita trasera Por el lado de acá podemos ver el diseño de la tapa de combustible Aquí tenemos la parte de delante del parabrisas El capó Por abajo todo tapadito, no hay espacios que puedan ver más o menos lo que es el robot Una muy buena figura En comparación de su tamaño Acá tenemos junto a otro G1 Smoke Screen Es un poquito más grande, más largo Más alto Ahí está Yo diría que entre Voyager y Deluxe Está la medida menos de esta figura Aquí tenemos Vamos a compararlo también junto con otro de los G1 Otro de los G1 Ahí tenemos a Hot Rod El Hot Rod El Hot Rod de la edición especial de Walmart Ahí está Con Hot Rod Y Por último, lo más pequeñito Aquí tenemos a nuestro amigo Bumblebee Para comparar el tamaño Ahí tenemos entonces el tamaño de esta figura de Punch Counter Punch Bueno, esta figura lamentablemente no tengo su caja No la he podido conseguir Así que si alguien por ahí la tiene Me da el datito Se lo agradezco Así que si quieren dejarlo en comentarios y más adelante Bueno, como les decía Esta figura viene con su manual de transformación Ahí está su manual De transformación Está en excelente estado Viene con sus set de stickers Que ya están aplicados Su lámina de decoder Y viene con sus dos armas Que es la Photon Cannon Y Twin Morton Lounge Estas armas yo las tenía Pero gracias a un muy buen amigo Don Cristian Lastarria A quien le mando un gran saludo Me las pudo conseguir Y me las envió de regalo Así que Muchas gracias Cristian Lastarria Por este hermoso y bello regalo Para poder hacer esta revisión Ahí tenemos las armas de este Punch contra punch Bien, pasaremos a revisar la transformación Entonces de esta figura De su modo de vehículo A su modo robot Este sería el primer modo robot Que es el Autobot Voy a tirar esto hacia atrás Que son sus piernas De esta manera Vamos a abrir Vamos a colapsar esta parte Hacia delante Ahí De esa manera Vamos a bajar Lo que van a hacer Sus brazos Y de esta parte Vamos a sacar Las manos Que son las De color Rojo Ahí tenemos Una manito Que están muy duras todavía Aunque este juguete Como les decía Es un vintage Está súper bien cuidado Y nos faltaría la cabeza Que No está Pero No se preocupen Vamos a abrir La parte de atrás Y de aquí Vamos a sacar Lo que es La cabeza De el robot Vamos a levantar Esto que es como una viserita Para que se pueda ver Ahí La cara De el robot Vamos a colocar Su arma Le da doble cañón Su mano Y aquí tenemos La primera transformación De este Punch Counter Punch Doble Spy Autobot Bien Aquí tenemos Su sello de calor Para verificar Que es un auténtico Autobot Puedo ver la cara Ahí tiene su Play Mode Tipo Optimus Prime Sus ojos Es un Plateado Como cromado El color Muy Muy bonito Diseño Ahí en el pecho Todo lo que son Las partes De las piernas También Sus stickers Está muy bien Todavía Una muy Bella E entretenida Figura Bien Ya que tenemos La figura Transformada En su modo vehículo Vamos a pasar A compararla Con otro Autobot Para ver El tamaño Su forma De robot Ahí tenemos A Bumblebee Para que puedan ver La diferencia Mini Bot Una especie De deluxe Más o menos Vamos a comprarlo Con otro De los amigos Autobot Ahí tenemos A Smokescreen Se pueden ver ahí La diferencia De tamaño Y A nuestro amigo Hot Rod Que lo teníamos Ya Transformado Un poquito más Alto Ahí sí Nuestro amigo Hot Rod Excelente figura También Bien Entonces ahí tenemos Como decíamos Nuestro amigo Punch Contra Punch En su molde De Autobot Autobot Ahí lo podemos ver De lado Por la parte posterior Por el otro lado De frente Una muy Muy bella Figura En su modo De Autobot Y como les decía Esta figura Tiene dos personalidades Es especie De Triple Changers Así que vamos a pasar A la Siguiente transformación En su modo De Decepticon Para eso vamos a Guardar Sus brazos De esta manera Una vez que guardamos Los brazos Vamos a Girarlo Completamente Vamos a Abrir aquí Los que van a ser Sus pies Para soportar La figura Vamos a abrir Nuevamente Acá para Poder Girar esta parte Y Descubrir Su signo Decepticon Y los brazos Vamos a girar Y vamos a sacar Estos bracitos Que son los De color Azul Azul Medio morado Bueno Ahí tenemos A Punch contra punch Y vamos a Volver a la visera Hacia atrás Para que nos Permita ver La otra parte De la cara Y vamos a Colocar su arma También en su mano Ahí Para que esté Armado Este Decepticon Ahí lo tenemos En su modo Decepticon A punch Counter punch Este doble espía Autobot Esta figura La primera vez que la vi Yo creo que fue Como en los finales Ya de la temporada Está Rodemus Prime Y Galvatron Y En un ataque A la base Decepticon Él se mete Y Para obtener Información Se transforma En este En este Decepticon Y después va Donde los Autobots Se transforma En un robot Y ahí les da La información Es una figura Muy entretenida Y creo que es La única La única Que tiene Esta Como doble Personalidad Estaría este Robot Vamos a Comparar también Su otro modo Ahí Con Smoke Green Está con Bumblebee Y vamos a Poner también A nuestro amigo Hot Rod Ahí estamos Con la comparación De tamaño De la figura De Punch Counter Punch Vamos a colocar Aquí con sus Dos armas Ahí Super armado Para ustedes Una muy Bella Figura También Muy entretenida Y ambos Moldes Quedan Muy Muy bien Yo diría Que esta es Una de mis Favoritas Este G1 Del Punch Counter Punch Excelente Bien amigos Espero que les haya gustado Esta revisión De esta figura Totalmente Vintage De este Punch Counter Punch Dejenos sus comentarios Su like Suscribanse A nuestro canal Y esperamos Vernos En otra Revisión De otra figura De Transformer Este es Punch Counter Punch Yo soy Juguete Culto Y nos despedimos TEST D ultra Hex Hex D ultra Hex De Transformer De Transformer El ¡Gracias!